Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya está aquí el 9 de diciembre, después del Puente de la Purísima, encarados hacia la Navidad con las cosas... Hoy se vuelve a reunir el Consejo Interterritorial de Salud, ya saben ustedes, con estas cosas del término allegado y tal y que cual. Hay mucha... Se está elaborando mucha literatura, literatura cutre acerca del término allegado. Oiga, vamos a ver. ¿Quién es el gobierno? ¿Quién es la comunidad autónoma? ¿Quién es el alcalde? ¿Quién es quién para establecer el grado de cosanguinidad que deben tener las personas que se sienten en Navidad a cenar? O sea, ¿quién es el gobierno para decir usted solamente puede sentarse con un primo hermano, no con un primo segundo? Oiga, vamos a ver, si hay primos segundos a lo mejor que son más familia... Bueno, hay gente que es más familia de una familia que la propia familia. Eso es lo que son los allegados. ¿Usted me va a decir a mí con quién puedo cenar y con quién no puedo cenar? ¿Qué va a entrar? ¿La policía de las casas? A ver, vamos a ver, carne de identidad. Uy, no coincide el segundo apellido. Aquí hay lío. ¿Qué tontería más grande? Bueno, esperemos que se actualicen también los datos de la pandemia mientras estamos viendo con el rabillo del ojo o directamente con los otros ojos puestos en la atención la vacunación en el Reino Unido. Porque la cosa que ha tenido el Brexit, el Reino Unido se ha lanzado ya a vacunar y ha vacunado a una señora llamada Margarita de 90 años y, bueno, son los primeros en ponerse manos a la obra una semana antes de que la Unión Europea, bueno, una semana antes, unos días antes que la Unión Europea, a través de su agencia del medicamento, del Placet, para las vacunas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando dé ese Placet, pues empezará la logística, que no será fácil, y empezaremos a vacunar con todas las dificultades que tiene, ya saben ustedes, desconservar a 70 grados bajo celo, descongelar, ponérsela a una persona, pero esa primera persona, esa primera mujer en el mundo, que más allá de los voluntarios que se han prestado a las fases experimentales, tiene ya la vacuna puesta, es efectivamente un símbolo. Un símbolo de lo que pasará cuando dentro de poco podamos empezar a recibir, especialmente las personas más sensibles, la vacuna de Pfizer, de Moderna o de Perico de los Palotes. Cuando la Agencia Europea del Medicamento dé por buena, cosa que hará el día 29, las vacunas anunciadas. Es que entonces todo cambia. Se apuran los plazos y parece que lo tenemos encima y no acabamos nunca de llegar, pero las vacunas llegarán, como han llegado ahora al Reino Unido. Y atención a ese momento, porque será ciertamente muy importante. Es el cambio de las cosas, la plastificación del cambio de las cosas. La inmigración irregular nos ha dejado un esperable capítulo tras la crisis de Canarias. Han llegado los inmigrantes, bueno, llegan los inmigrantes, como saben ustedes, con el beneplácito y el empujoncito que le da el sultán de Marruecos, con el que se va a ver Sánchez, no Iglesias, por cierto, dentro de unos pocos días. Cuando superan esa especie de gincana mortal, los gobiernos que reciben llegan a la playa y dicen aquí estoy yo, a ver qué hace usted conmigo. Y el gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? Después de unos cuantos días abarrotando las Islas Canarias, meterlos en un avión y soltarlos sin advertir a las autoridades en puntos de Andalucía. Ahora, dos o tres aviones, sin contrastar que hayan realizado los PCRs perceptivos, además a una de las ciudades que particularmente deforma, en la que la incidencia de la COVID ha sido particularmente cruel. Por ejemplo, como Canarias. ¿Qué es la estrategia? Oiga, los montan un avión, salen a Canarias y ahí tienes la calle para correr, búscate la vida. Salen a Granada, en este caso. Pero también seguramente hay otros vuelos, a Sevilla, a Málaga. ¿Han avisado a la Junta de Andalucía? ¿Qué sería lo mínimo? Parece que no. Para que entre las administraciones haya control de estas personas. ¿Han avisado al alcalde de Granada? No se lo sé, se lo voy a preguntar. Don Luis Salvador, buenos días. Hola, buenos días, un saludo. Don Luis, alcalde, ¿a usted alguien del gobierno o de la autoridad autonómica le ha advertido de que llegaban un par de aviones, o tres aviones, no sé cuántos son, a la ciudad de Granada con los inmigrantes que habían arribado a Canarias? En absoluto, y eso que tenemos una reunión semanal en el CECOR, en la que estamos la subdelegación del gobierno, que la convoca, la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía, el presidente de la Diputación y yo como alcalde. En ningún momento han comentado nada, ni siquiera el último día cuando ya estaba llegando el avión. Si no llegase porque se viralizó por WhatsApp los mensajes con esos vídeos que grabaron, no nos habríamos enterado nadie. ¿Y qué se entiende que ha pasado con esas personas? Pues no tenemos absolutamente ni idea, porque como no solamente no se nos comentó absolutamente nada, sino que se hizo con todos los curantismos del mundo, y al llegar el avión esas personas bajaron del mismo y desaparecieron. O sea, nadie sabe ni a dónde han ido, ni cuál era el destino, ni cuál era el objeto de que se produjese ese desplazamiento desde Canarias, y lo que te da la sensación de que Marlaska, para aliviar la presión que tiene allí, pues se ha dispuesto a montar a personas en aviones y trasladarlos a Andalucía y, en este caso, a Granada, donde, como bien has dicho antes, hemos soportado en este momento una presión muy grave, muy grande, por el tema del COVID y por la suspensión completa de actividad, y donde tenemos también los servicios sociales también al máximo, y donde incluso tenemos necesidades para personas sin hogar, que incluso no llegamos al 100% de las necesidades que tenemos, ¿no? Por lo tanto, no entendemos en absoluto esto, y menos sin dar ninguna información, y sin ninguna hoja de ruta, y sin ninguna garantía. Ahora están comentando que probablemente se hayan hecho PCRs, pero todo off the record, fuera, y desde luego no ninguna autoridad, y de hecho, a las claras está que no están dando una versión nítida de esta situación, ¿no? ¿No sabe si les han procurado algún lugar de acogida, algún domicilio, donde instalarse, algunos medios elementales? Nadie lo sabe, porque es que hasta los medios de comunicación, o sea, de Granada, te preguntan y se sabe dónde han ido, se sabe dónde están, es que nadie sabe nada, y yo me enteré porque al ver los vídeos no sabía si eran una fake news o si eran de verdad, y además se los mandé a la subdelegada del gobierno, le dije, esto es verdad, y a los dos minutos me llamó para simplemente decirme, sí, sí es verdad, dice, pero bueno, estas personas es que han llegado y como son libres, pues pueden circular por donde quieran y moverse por todo el territorio nacional, por tanto, digo, bueno, pero esas personas se las ha traído en avión, alguien los ha montado en un avión, o sea, porque no hay vuelos regulares en este momento de Canarias a Granada, los ha montado en vuelos charter y los ha soltado aquí, digo, pues por tanto, aunque a alguien le molestaba el término soltado, pero es que es la realidad, los han soltado porque los han dejado sin ningún tipo de estructura organizada ni gubernamental que supiéramos, o sea, qué garantías hay de que esas personas tengan PCR, a dónde van a ir, o sea, están regularizados, no es lo están, o sea, es algo absolutamente incomprensible de esta altura. Tienen que comer, con quién comer, dónde dormir, qué hacer, qué pasa con ellos. Y esos recursos, si salen incluso para ellos, o sea, será a cuesta en este momento, o sea, el Banco de Alimentos está absolutamente al máximo, Caritas está recibiendo en este momento más llamadas, o sea, de atención que nunca, los servicios sociales, repito, están absolutamente al máximo, para llegar a las personas sin hogar, o sea, tenemos que habilitar nuevos espacios y con las asociaciones y colectivos del tercer sector llegar a acuerdos y, aún así, no llegamos porque se va produciendo un efecto llamada conforme vamos cumpliéndolo. Entonces, no parece lógico que parece ser que unas 200 personas hayan venido por esta vía y se hayan dejado sin saber dónde van, de manera, yo creo que, pues, claramente irregular, y me refiero por el comportamiento del Gobierno, y, por tanto, hoy tenemos CECOR, esta reunión a mediodía, y elevaré una queja a la subdelegada, que estoy seguro que será también ampliada por la propia Junta, porque ayer declaró el vicepresidente que ellos tampoco tenían ni idea de esta información, ¿no? Don Luis Salvador, alcalde de Granada, le agradezco mucho que me haya atendido. Siempre a usted, un saludo, un saludo a vuestros oyentes. Bueno, y saben ustedes que pasó el día de la Constitución, Sánchez abrió para sí mismo la puerta de los leones del Congreso, que eso suele reservarse para el rey que no estaba, que es otra imagen simbólica de dónde está colocando a España este presidente con alma de reyezuelo, que pretende convencernos de que defiende la Constitución mientras se entrega las llaves de la Moncloa a los principales enemigos. Y qué casualidad que en el día de la Constitución se produzca la pertinente filtración de la Fiscalía al diario El País, en la que se informa de las negociaciones que el entorno legal, laboral, el abogado de don Juan Carlos mantiene con Hacienda. Hoy, por cierto, seguramente hay una reunión importante para allanar los problemas administrativos que tiene el rey Juan Carlos después de su aplicación. Bueno, estas filtraciones de la novia de Baltasar Garzón, de la Fiscal General del Estado, se producirán siempre que el gobierno esté en alguna situación delicada, porque la filtración son cortinas de humo. Cada vez... ¿Para qué se utiliza al rey Juan Carlos? ¿Como argumento de ariete? ¿Como chantaje perfecto contra Felipe VI? La Fiscalía sabe, mucho mejor que usted y que yo, que no hay caso, el anterior por la inviolabilidad y la prescripción, pero no acaban de cerrarlo. Y además, aunque lo cierren, hombre, el relato procurarán que sea demoledor. En eso está el fiscal Campos, a la orden de Lolita Delgado. Lo de las tarjetas Black, bueno, en cuanto el empresario mexicano diga que es una donación, se regulariza con Hacienda. Eso es lo que impediría volver al rey Juan Carlos en Navidad. El rey Juan Carlos está solo, muy solo, sin sueldo, por cierto. Y alguno de sus inquisidores, cuenta ya con dos condenas, ¿eh? Debe volver con todas las garantías. Pero puede volver. ¿Quién le impide volver a pasar la Navidad, como él quiere, por cierto, en casa de una de sus hijas? Yo que sí. Él no puede hablar. Está absolutamente indefenso. Y sabe que cada vez que el gobierno tenga problemas, filtrará a conveniencia cualquier investigación. El gobierno quiere que se quede en Abu Dhabi para seguir desgastando a Felipe VI. Y el informe del fiscal Campos buscará eso. Juan Carlos no está juzgado ni encausado. Y no puede tener más privilegios, pero tampoco menos. Oiga, ¿pueden volver a casa asesinos de ETA, aplaudidos por los socios del gobierno? ¿Y no puede volver una figura clave de la historia reciente de España por problemas administrativos? ¿Volverá en Navidad? Su intención es volver en Navidad. Aunque luego se vaya. Es un jubilado. Es un jubilado que puede ir a donde quiera. Y volver a su casa cuando quiera. ¿Qué pasará ese día exactamente cuando vuelva? ¿Qué ocurrirá el día que se meta en un avión? Y vuelva a España a pasar la Navidad, aunque luego se vuelva con los árabes o con los dominicanos o a Sanjenjo o a donde le apetezca. ¿Cómo que no puede volver? ¿Cómo que no puede volver? ¿Por problemas administrativos con Hacienda? ¿Qué pasa si se solucionan hoy? Apúntelo. En la libreta.